y rellenar, hacer un relleno como el pavimento, porque nosotros cuando no había pavimento aquí, lo hicimos, construimos, no pensamos que íbamos a quedar así cuando ya hicieran el pavimento, ¿verdad? Y ahora este es el problema, que quedamos en parte baja, el solar quedó en parte baja, y siempre que caen estos torrenciales de agua, pues se los llenan la casa y se los mojan las cosas, perdemos cosas y aquí seguimos, porque estamos esperando, primeramente Dios, a ver cómo hacemos para levantarnos. ¿Cuál es el problema acá? Porque me dicen que es que cuando limpian las alcantarillas, este problema no se da, pero como ya días no se hacía este trabajo. Sí, ya días no se hacía, pero el problema también es que antes nosotros no teníamos problemas, porque había salida de agua de lluvia por aquí, vino mucho roca y compró eje solar, y él hizo ese relleno ahí, sacó las dos alcantarillas fuertes, anchas que habían, y dejó unas pequeñas, las dos alcantarillas grandes están tapadas ahí, ahí están, pero como él las dejó tapadas, entonces por eso no hay desagüe del agua, y cuando ya iba a bajar torrencialmente el agua se regresa, y ahí es donde entra aquí, a donde nosotros. Pues sí, logramos levantar una poquita ropa ahí en las camas, pero, pero, y lo demás se mojó, no pudimos. ¿Qué colonia es esta? La colonia Dionisio Romero Narváez. ¿Cuál es el llamado que le hacen a las autoridades? Pues que busquen una solución, porque nosotros ya estamos desesperados y ya no hayamos nada que hacer, no podemos hacer nada aquí, porque ya usted está viendo el problema que hay, que cuando llueve fuerte el agua no tiene salida, y allá puede ir a ver la alcantarilla donde está, allá al otro lado, la salida, que no tiene salida allá, o la llantera. Pues hasta ahorita no sé por qué no he salido, aquí está la mila de la vecina, en este lado. ¿Cuál es el agua ahí, aproximadamente? A mí me da aquí, arriba. ¿De hecho? Sí, porque ya está bajando, pero estaba más fuerte, estaba más lleno desde ahí allá. ¿El llamado de las autoridades entonces? Sí, que miren cómo hacen, porque ya nosotros estamos desesperados, ya no hayamos ni qué hacer aquí, porque usted está viendo el problema que hay, ¿verdad? El problema es en dos viviendas aquí. Sí, dos viviendas, la de la vecina que ya ni está, creo que se le mojó todo, porque ella no está aquí. ¿Cuál es su nombre? Ambrosio Jesús del Arca. Bien, muchas gracias. La situación que atraviesan precisamente los habitantes de varias colonias de esta ciudad de Lenchito. Vamos a tratar de ir al otro sector, porque no solamente es aquí, sino que prácticamente es en toda la colonia. Jito, usted que ha venido, ¿en qué otras viviendas se reportan problemas aquí? Allá, en el otro lado, hermano, ahí es donde Judy. Vamos a tratar de venirnos por acá para poder dar a conocer lo que está pasando precisamente en la zona de Lenchito. Y es que aproximadamente ha llovido unas dos horas, pero cualquier cantidad de agua. Vamos a tratar de... Bueno, también estas familias están preocupadas. Miren, el amigo Jude, miren, una persona luchadora, también tiene este mismo problema. Este mismo problema en esta misma colonia. Bueno, esta ya es la Jacobo, ¿verdad? Colonia Jacobo, Colonia Jaguas, San Luis, y también otra de las colonias es la... Este es un informe especial. Es la Citra Barimaza la que tienen estos problemas. Estaremos al pendiente. Vamos a estar haciendo un recorrido, porque ya vimos que anda personal del Cuerpo de Bomberos. El llamado precisamente a las autoridades correspondientes para que puedan venir a ayudar a estas familias. Regreso con ustedes. Hasta los estudios.